Sin embargo, hay muchos puntos que todavía, o muchos lugares a los que el Ministerio de Turismo debe prestarle atención. Uno de ellos está ubicado en el sector Buen Hombre, donde yo estuve este fin de semana. Y quiero aprovechar porque hay personas, hay dominicanos que vienen de fuera a invertir sus recursos aquí a sus comunidades, como es el caso de una dama, apellido Cruz, que ella vino a Estados Unidos de retirada, ha construido una especie de villa, de hotel, para recibir, obvio, turistas extranjeros, turistas dominicanos, y sobre todo también, señores, para generar empleos en la zona, o sea, en la demarcación, en el mismo lugar ha llevado bienestar a esa zona. Sin embargo, señores, sin embargo, no ha habido forma de que se pueda desarrollar su proyecto de la manera más favorable, porque en ese lugar hay situaciones con el agua, y Napa allá no funciona, por lo visto, de manera correcta, el agua no llega, el agua se va, la luz dice, quítate que por ahí voy, que llegué yo. O sea, cuando se trata de apagones, ahí es el campeón de los campeones, con el tema de los apagones. En el sector Buen Hombre, de Monte Cristi. Y entonces también, hay una playa preciosa, bellísima, espacio, óyeme, para tú desarrollar cualquier negocio, pero totalmente abandonado. Este tema de las algas, el targazo, sigue afectando mucho ahí, y además también hace falta la intervención del Ministerio de Obras Públicas para acondicionar las calles. Cuando tú puedas, Douglas, por favor, me encantaría que podamos ver algunas de las imágenes para que los amigos que están viendo este programa, mira eso ahí, es el frente donde está Villacruz, que es el hotel pequeño con una inversión de trabajo de años en Estados Unidos, que esta dama, Judith Cruz, ha desarrollado en su comunidad para llevar empleos, para atraer el turismo, y desarrollar su pueblo, económicamente hablando. Pero todos estos elementos que he señalado, pues lamentablemente dan al traste con este objetivo que tiene esta mujer trabajadora, que tiene toda la familia involucrada para que este proyecto sea exitoso. Entonces, hace falta la intervención del Ministerio de Turismo, pero una cosa, uno, o sea, con urgencia. Esta playa que queda al frente, con una brisa maravillosa, una vista muy bonita, una playa que es pacífica, que tú te puedes bañar ahí, todo chévere, pero las algas no siempre permiten que la gente pueda disfrutar. Además, además, está el tema del, hay otros videos, Douglas, mi vida, está el tema también de las calles, está el tema de que en el mismo lugar amanecen animales, que si la gente quiere, concha, les encuentra con conchivos, o sea, Dios mío, es como que es un tanto rural. Entonces, no siempre es eso agradable para el turista. Ahí está esta zona aquí de buen hombre, que esto sí lo ha hecho, creo que siempre es el Ministerio de Turismo que lo hace para identificar el lugar, pero ahí hay zonas de pescadores, gente que quiere tener su negocio para de manera autónoma, ¿verdad?, poder sobrevivir económicamente hablando y dignamente también. Pero lamentablemente, señores, es necesario, o sea, esa comunidad necesita con urgencia la intervención del Estado, del gobierno para que su gente no tenga que emigrar a la capital o irse del país, sino que ahí mismo se puedan generar las fuentes de empleos y que ellos puedan subsistir. Así que yo felicito, aplaudo esta iniciativa de Judith Cruz, una dominicana que pasó toda su vida trabajando en Estados Unidos, que su capital lo ha traído a esa comunidad recóndita de Montecristi, buen hombre, que lo ha invertido ahí con un sueño de crear un proyecto, pero que lamentablemente todos estos elementos, estos factores de la energía eléctrica, del agua y de las calles, pues atrasan un poco este desarrollo que necesita esta comunidad laboriosa de buen hombre en Montecristi. Así que dejo el llamado hecho al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Obras Públicas y hay Napa para que, por favor, y por supuesto también, creo que es de Norte, si Montecristi es del Norte, bueno, en la parte del Noroeste, pues hay de Norte también para que les colabore y que esto se pueda solucionar a la brevedad posible. De inmediato a las 5.52 ya está en línea el señor Francisco Holguín con el reporte del tiempo. Buenos días, Francisco. Buenos días, Patricia Pérez Díaz. Muy buenos días. Qué bueno escucharte hablar de mi tierra, Montecristi. Fue adrede, mi amor, que lo hice. Qué bueno, qué bueno. Así que pónganse la pila a las autoridades porque siempre hemos soñado los montecristeños con desarrollar ahí la playa de buen hombre, pero también mi popa, que no se quede solo allá en Montecristi, en Juan de Bolaños, sino que esos lugares hermosos que tiene Montecristi, en su zona costera, puedan ser desarrollados y que la gente haga la inversión. Y qué bueno que esa señora, yo he estado ahí, he comido ahí en ese lugar. Buenísima la comida, me gusta. Buenísima la comida y tratan de hacer lo imposible para que tú te sientas bien. Ay, sí. Y eso hay que valorarlo porque la gente, esa inversión propia, local, de ahí mismo, eso el gobierno incluso debiera ir, acercarse a agricultura o no sé quién, turismo, y tratar de inyectarle recursos, un préstamo blando para que se desarrolle, porque tiene la intención, lo único que necesitan es el esfuerzo, porque ese es el sacrificio de toda una vida. De toda una vida. De toda una vida. También mi amigo allá en Villavás, que es el síndico, un gredar para poner esa playa hermosa. Así que que la gente se sienta orgulloso de visitar, porque la carretera está muy buena. Limpiarla por el derecho de vía, que veo que tiene muchos cambrones, que limpiarla, una brigada de obras públicas debiese entrar allí y limpiar la carretera para que sea mucho más segura para todo el que transite en la zona.